Gracias de León, muy buenos días. Nosotros efectivamente nos encontramos en el sector de la Ciénaga, desde donde estamos dando seguimiento a la trayectoria de ELSA y los posibles efectos sobre el territorio nacional ya pronosticados por la Oficina Nacional de Meteorología y los organismos de socorro. Precisamente hay que destacar que aquí en este empobrecido barrio de la Ciénaga, a orillas del río Osama, en donde sus residentes ya están tomando algunas medidas de prevención ante los posibles efectos del paso del huracán ELSA próximo a la costa azul del país, pues acaba en estos momentos de iniciar una ligera llovizna con ligeras brisas que generan expectativa entre los habitantes de estas empobrecidas comunidades. Como hemos podido contactar a un poco preocupados por su situación, la gente a orillas de este río se mantiene alerta, atenta ante la posibilidad de que los torrenciales aguaceros pronosticados puedan forzar el crecimiento de este río e inundar obviamente todas sus casuchas levantadas a orillas de sus aguas. Sin embargo, hasta el momento todo luce sereno en estas comunidades de la Ciénaga, la zona del dique, los guandules y otras barriadas que se levantan a orillas de los Osama y que hoy vuelven a estar amenazadas por los anunciados remanentes de ELSA a su paso por el sur del país. Le agradecemos a Nelson por este reporte en directo desde esta zona tan vulnerable de Santo Domingo. Mantenga la sintonía.